Caminito de tu franso, cuando paso por el río Caminito de tu franso, cuando paso por el río Y me remanco los pa'os No es por mancharme el vestido Sino tan dulcente, que te quiero Y que he venido No es por mancharme el vestido ¡No es por mancharme el vestido! ¡No es por mancharme el vestido! ¡Gracias!